son ignorantes y sabe que únicamente tienen a la mano estos designios, entre comillas, divinos, que son los que guían el deber ser y la conducta debidamente adecuada. Y lo único que hacen, a final de cuentas, es transgriversar la naturaleza del ser humano y las verdaderas intenciones de la evolución de nuestra especie. Santo Tomás de Aquino opinaba que el demonio provocador de este pecado original era el impulso sexual. Por el otro lado, intenta categorizar los deseos de obtención del placer físico, a los cuales le llama con suficencias, las cuales pueden ser naturales o contrarias a la naturaleza humana. Durante la Edad Media, los valores fundamentales de la Iglesia Católica eran Dios, el Paraíso y el Espíritu, según los judíos cristianos, y en contraposición con el demonio, el mundo, el infierno y la carne, y no último representado importantemente por todo género de conductas sexuales. De ahí que se nace toda esta incitación a que la práctica del ejercicio sexual es un pecado, que te vacía el infierno, que es pura carne, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la sexualidad humana es el equilibrio entre cuerpo físico, cuerpo psíquico y cuerpo energético y ayuda a que generemos endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, norepinefrina, oxigena nuestra sangre, eleva el sistema inmunológico, evita que nos enfermemos más seguida y sobre todo nos hace sentir más plenos, felices, nos mantiene en un peso ideal, etcétera, etcétera. Pero les repito una vez más, la iglesia judio cristiana y todas esas religiones, bueno, veían que en el momento en el que se le metía miedo a la gente que ignoraba realmente que era esta plenitud de los tres cuerpos y se les asustaba con que se iban al infierno, si no hacían lo que supuestamente una deidad había declarado como mandatos divinos, pues bueno, les metían el miedo de que se iban a ir al infierno y de que iban a arder con el diálogo por el resto de su vida. En la situación se podría decir que cambia favorablemente durante el renacimiento. Aquí la relación causa-efecto de los fenómenos se explica por la observación directa que busca el conocer cómo se suceden, se desarrollan y con qué frecuencia se repiten los fenómenos de la conducta sexual humana. Cabe señalar que durante la edad media no todas las personas le temen el poder sobrenatural de la iglesia, atribuyendo este a un don divino que pues les daba el Dios. Ya en el renacimiento pues comienza a haber ya este proceso, no pues se llamaba renacimiento porque es la época de la iluminación en el que se renace de la oscuridad del oscurantismo de la edad media. Descartes ya en el siglo XVII propone un sistema gráfico que representa la relación entre dos eventos expresados algebraicamente. Posteriormente, Gauss y Laplace se elaboran conforme a la actuación cartesiana que se denomina curva de Gauss o Laplace, o la distribución de frecuencias, que tiene forma de campana y en la que el centro se agrupan los fenómenos que suceden con más frecuencia y a ambos lados los menos frecuentes. A graficar se forma una curva en la media aritmética en el centro en la cual los eventos se pueden acercar o alejar de la media o lo que se llama desviación estándar. Las cifras más frecuentes son denominadas valores normales, esto es, que están dentro de la norma o estadística y de la frecuencia. Al valor que más se repite en una tabla, de frecuencia se le denomina moda. A raíz de esto se empieza a buscar los valores entre salud y enfermedad y al medir los eventos se pudo dar una concepción de lo que era el individuo sano y un enfermo, entendiendo como enfermedad toda aquella situación que impide a la persona no poder insertarse social y culturalmente ni ser una persona económicamente activa ni activa en la sociedad para beneficio de la misma con la intención de evolución. A raíz de esto se empieza a buscar los valores entre salud y enfermedad. Al medir los eventos se pudo dar una concepción de lo que era un individuo sano y un enfermo. Así los sujetos sanos presentaban valores normales con respecto a cierta función y los no sanos o los enfermos representaban valores anormales. En el siglo XIX la biología fue la que indicó cuáles eran los guiones sexuales aprobados y cuáles los desaprobados con dos permisos principales, la salud y la preservación de la especie. Se empiezan entonces a buscar valores entre salud y enfermedad y esto al medir los eventos se pudo dar una concepción de lo que era individuo sano y un individuo enfermo. Así los sujetos sanos representaban valores normales con respecto a cierta función y los no sanos representaban valores anormales. El término normal en medicina se convirtió en sinónimo de buen funcionamiento, es decir, de salud y el término anormal en sinónimo de enfermedad. La función social sacralizada del médico en la época moderna y contemporánea obliga a enunciar juicios morales bastante subjetivos y esta forma de contemplar las cosas suele trasladarse a la conducta del ser humano, especialmente a la sexual. El tachar anormal en una conducta es solamente una forma de decir que no se está de acuerdo con la misma. Por otro lado, el médico, sacerdote, maestro o cualquier comunidad ocupará una situación de liderazgo natural, de opinión. Las constantes consultas no solo respecto a sufrimientos físicos, han hecho que a través de los años se haya permeado la utilización de la sinonimia normal igual a salud y anormal igual a la enfermedad. La enfermedad así pues, algo malo e indeseable y la salud por el contrario, algo bueno. Pero bueno, ya estamos empezando a ver dónde comienza lo bueno, dónde comienza lo malo, bastante subjetivo, qué es lo normal y qué es lo anormal. No se despeguen, este es su programa Me Gusta Coger a Diario y más adelante vamos a tener pequeños testimonios de personas que nos regalan su experiencia y sus aventuras en esta vida del diario a coger. No te despeguen, soy tu amiga Jimena dos Santos, ya sabes, estoy a través de www.prayradio.com.mx La Radio Diversa y a mí me puedes seguir de forma independiente a través de Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. No se despeguen, los dejo aquí con unos cortes informerciales. Un besito. ¡Muah! Aquí, allá, donde quiera, la paz y las fronteras. En estas fiestas, hoy, como ayer y como mañana, deseamos que tus sueños se hagan realidad y que todos los pueblos del mundo vivan la sensación de Pride Radio, la radio diversa. Bésame, Bésame mucho, Bésame, Bésame mucho, Bésame mucho, Bésame mucho, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!